Música Básicamente este proyecto surgió por una compañera que nosotros tenemos que fue diagnosticada con leucemia tipo linfoblástica aguda Ella estuvo mucho tiempo en lista de espera esperando un trasplante de médula ósea que luego de un tiempo fue donado por su mamá Empezamos a investigar a partir de lo que sucedió a nuestra compañera Empezamos leyendo el cuento Horacio el Crustáceo que es uno de los libros que da Lincucai en su página para trabajar con los alumnos y de ahí surgió el proyecto con el cual lo venimos trabajando hace dos meses y medio y hoy elegimos el día porque es el día nacional del donante La verdad que los chicos se resumaron a esta campaña que la comenzamos por el caso de Micaela como comentaba recién las chicas y ellos tomaron la aposta yo realmente soy una invitada más porque armaron una obra de teatro armaron toda la presentación trabajaron junto con el Lincucai Nación y el Cucai Provincia se relacionan ellos directamente con los médicos así que son más referentes ellos que yo y estamos trabajando bajo el proyecto de jóvenes protagonistas del Lincucai Nación así que básicamente las bases son de nación no son de acá, bueno y de la provincia claramente porque la provincia las toma pero no son nuestras bases parece muy interesante que la sociedad foina pueda reconocer que es importante donar y que no es que si somos donantes nos van a robar o nos van a matar para robarnos los órganos porque tienen otra connotación así que si se pueden sumar a esta campaña bienvenido sean ¡Gracias!